Tras un conflicto en el CENIES el 26 de junio, la SEP revisará los programas educativos. Janio Fragoso Torres, subsecretario de Educación, anunció que se inspeccionará la infraestructura y funcionamiento del centro el 1 de julio. El conflicto, una disputa por la posesión del inmueble, está en instancias judiciales. La SEP podría retirar el registro de programas si hay irregularidades. La seguridad estudiantil es responsabilidad del CENIES. CENIES.